Grupo Cumbia Barrio Y tú te fuiste, me dejaste herido, me dejaste solo, lloré como si fuera un niño Y me mentiste, cuando yo lo daba todo, cuando me sentía solo, y solo pensaba en ti Si me engañaste, pronto voy a rescinarme, mi amor nadie se muere, y pronto te voy a olvidar No te buscaré, no, ya no puedo más, no te buscaré, no quiero sufrir ya Malditos minutos por amarte así, malditos segundos por quedarme aquí No te buscaré, ya quiero olvidar, no te buscaré, yo quiero libertad Fuiste una pesadilla para mí, maldito el día que te conocí Lárgate ya de ti La pesadilla de Grupo Sonideros en Tlaxcala, Cumbia Barrio Y tú te fuiste, me dejaste herido, me dejaste solo, lloré como si fuera un niño No te buscaré, no, ya no puedo más, no te buscaré, no quiero sufrir ya Malditos minutos por amarte así, malditos segundos por quedarme aquí No te buscaré, ya quiero olvidar, no te buscaré, yo quiero libertad Fuiste una pesadilla para mí, maldito el día que te conocí Lárgate ya de ti No te buscaré, ya no puedo más, no te buscaré, no quiero sufrir ya Malditos minutos por amarte así, malditos segundos por quedarme aquí No te buscaré, ya quiero olvidar, no te buscaré, yo quiero libertad Fuiste una pesadilla para mí, maldito el día que te conocí Lárgate ya de ti Ya nos encontraste, ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo, si señor, bienvenido ¡Suscríbete al canal!